...economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso, buena tarde. Saludos. Te pregunto si la incertidumbre en torno a las políticas de Donald Trump seguirá determinando el comportamiento del peso. Yo creo que en gran medida. Así será. Y bueno, poco a poco iremos viendo qué se resuelve en temas clave como puede ser la renegociación del Tratado Libre Comercio, como puede ser una posible imposición de gravámenes sobre las remesas. En fin, veremos cómo se van decantando estos temas y dependiendo de cómo sea el rumbo de estos temas, veremos qué pasa con el peso mexicano. ¿Crees que la tendencia para los próximos días seguirá siendo negativa para el peso o de alta volatilidad en el mercado? Yo creo que veremos tal vez menos volatilidad que en fechas recientes como resultado de la intervención por sorpresa del Banco de México, no nada más durante la sesión del día del miércoles pasado, sino también cuando el banco decidió intervenir cuando todos estábamos dormidos en México e intervino en el mercado asiático. Yo creo que esta intervención por sorpresa en el mercado asiático le va a quitar incentivos a algunos tomadores de riesgo para especular en contra del peso e irse a dormir, si están viviendo en Europa o en las Américas, irse a dormir con una posición corta en pesos, porque ahora ya corren el riesgo de que Banco de México pueda intervenir en el mercado asiático y eso puede jugar en contra de sus posiciones. Entonces, tal vez la volatilidad se va a moderar a raíz de la intervención del peso, pero esta incertidumbre no se va a disipar a mi juicio. Sobre lo que comentas, Alonso, ¿no se descarta que Banco de México vuelva a intervenir en el mercado cambiario mediante la venta directa de dólares? Yo creo que si las condiciones se vuelven a presentar, yo creo que el Banco de México actuará, la Comisión de Cambios decidirá por esa vía en caso de que se presenten estas condiciones. ¿Y cuáles son? Bueno, básicamente que el peso mexicano sea, digamos, una observación aberrante en los mercados cambiarios internacionales. Si las monedas de mercados emergentes se están apreciando frente al dólar y la única que se deprecia es el peso mexicano, pues es ahí cuando las autoridades tienen más incentivos para meterle mano al mercado, intervenir y claramente tratar de trazar una línea y decir México no es un país emergente débil y la moneda no debe comportarse así. Yo creo que esas son las condiciones. Si todos nos estamos depreciando, bueno, el argumento para intervenir es más débil. Pero si las condiciones se vuelven a presentar, yo creo que la Comisión de Cambios está dispuesta a volver a intervenir. Bien, Alonso Cervera, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Ahora hacemos una...